este es el gran partido gran partido de Sinaloa México versus Tenorio Fusil el machaleño estamos haciendo aquí un reprise de este video el condado del Queens los cinco condados que conforman la ciudad metropolitana Brooklyn Queens de Staten Island el Bronx y Manhattan el Güero juega con Walter Chichis y Rubí y Fusil juega con Chema la Maravilla y Darío Murillo alias el Perico por un poquito la resaca la resete se voló Walter y Rubí y Rubí ahí le vimos tremendo error del Güero que lanzó con dos manos hacia el coloque tratando de hacerle bomba bomba Darío Murillo llega fácil ese balón para el punto la resete se voló y el perico y el perico y el chema le acompañaron al zampo y después del desastre en el fin le ganó en dos tiempos 6 para el Güero 3 para Fusil y al zampo aquí le acompañan a Perico y Chema pues esta vez le acompañan a Fusil le conecta el cambio 5 para Fusil 6 para el Güero reiteramos 5 para Fusil 6 para el Güero Gubi cheese cheese al frente al frente de Fusil se la baja y se ríe Fusil y cachetea sus manos cachetea sus manos con el vamos 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 se va se va Fusil y se la baja atrás el público la piden por verón pasado hay muchos seguidores del Güero se viene se viene el Güero y es más grande de bola el Güero al frente de Perico y Fusil y su cachetadita de manos como siempre con el vamos 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 de Fusil Tenorio ahí le eleva Chea Chema y en este momento sigue el score 6 para Güero 5 para Fusil hasta el momento estamos con ataques contundentes de parte a parte cambio a cambio con Fusil que siempre dice mantengamos el cambio mantengamos el cambio se fue fuera de la vamos a ver que la cantó allá Camacho no hubo nada dice fue buena fue buena balón que la pertenece a Fusil 6 a 6 6 a 6 el score hasta el momento se viene viene el Güero busca el cambio al brazo derecho de Chema volverá volverá hecha por Rubí y Chichis del número 2 un as de brillos allá de de Güerito Tiwi un as de brillos a la recepción a Fusil en este momento buena recepción de Walter Chichis para obtener el punto 7 1 8 8 8 a 5 la vez a los brazos de Walter se lo asienta a Fusil la anterior la recepción esta vez como que cogió radio Fusil lanzó al cuerpo el Güero la recepción con dos manos y los hinchas seguidores apostadores le llaman la atención al árbitro un camacho para que lo pare pero el árbitro no la soluciona no le oye a los hinchas se le cayó al frente en los zapatos en las zapatillas del Güero que malvate la mayoría van a la recepción aprovechar algunos balones pasados o leves que Güero viene al coloque todos esos balones son imposibles en la recepción por más que estén parados puestos Chema el bate en corte el bate contra el Güero se viene el Güero se eleva esta vez solo la paraliza esos son los balones que que la debe receptar Chema los combos es imposible ahí se va a justin al brazo derecho del Güero sigue Chema con el bate Rubí ahí se viene el Güero tal vez en medio de de Darío y Chema siempre cachetea sus manos su salió Chema ahí se va un cero ahí se va un cero ahí se va un cero y ahí se va un cero ahí se va super encuentro super estos dos son los super estrellas super estrellas y esto es una güero con ocho a cero por un poco que casi se lo recepta Murillo Chichirubia a la barrera del güero y se va el güero Fusil Fusil no puede bajar que la sincroniza a través de N.S.A.L.O.S. Balones campeones presente que no se fue con el pasado que fue de esta gran patena el goberto y busca todo el lado se levanta el lugar Walters celebra el güero ahí la receptó allí Chema esos son los balones que siempre se lo aprovecha Fusil eso fue un punto el 7 a 8 un balón bien servido bien profundizada a tres cuartos de la red y un balazo del güero de igual no sirvió de nada porque el güero se fue fuera de la línea lateral se viene Chema al bate Rubi Chichir güero consigue el cambio y se dirige hacia la esquina para efectuar una vez más el bate la anterior se fue fuera de lugar Chema pide lleno si viene güero en corto hacia hacia Fusil no la receptó bien trabajó para agacharse con la estatura el rebote Chema no la arregla y sacó 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 un punto nueve nueve a siete a veces fue fuera de lugar en el bate una vez más la fe efectúa el bate Chema otro gol del güero se fue fuera de lugar en el bate ahí vuelve ahí vuelve para recuperarlo vuelve a conseguir un cambio con un tremendo combate el güero ese balón fue bajado al frente al frente al frente del güero garrote bastante fuerte imposible la recepción otro error del güero se fue fuera de la línea final despegada fue una señora y ganas señoras te lo aprobó te lo sé y ya que se ríe pero de vergüenza por que la segunda vez río 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 tiene 8 en corto la receta no le permite hacer el punto al huevo y mantengamos el cambio mantengamos el cambio se encuentra se pasó la liga central el chema y después de un punto el chema y luego se encuentra la ruta y la híjia la caja la hecha la gana la gana la gana Se va, se va, se le va a fusil. Y esos combasos no le hacen ni ver al trío del güero. Su camiseta verde oscura, tenorio, al centro la vuelve a conseguir el cambio del güero. Ahora siempre cachetea fusil con sus manos, con un vamos, vamos, vamos. Otro error del güero en el bate. Se fue contra la red. Me parece acostumbrado a batir en redes bajas del boli. Las redes son bajas y con balón liviano. Este balón es número 5, balón de fútbol. Pesado, tampoco yo la creía. Pesa 5 libras. Listo, Rubi, la receta solito atrás del bate. Cerca de 5 libras creo que. Ahí viene el güero. Ahí viene el güero. Trato de sacar hacia atrás. Balón mal recetado. Este balón con esos brazos largos de Jocín. Llega de allá de la cancha. Contraria la saca para atrás y Chema no la pasa. No la esperaba. Ahí se va para el coloque. Esta vez la consiguen, Joacío. La cogían el bate a Darío Murillo. Alias el perico. Este balón. Ahí lo piden que el juez se lo pare a Arruero. Pero lo apara bien con dos manos. A pesar de todo. Lo del cambio brusco total que tiene que acudir para jugar al ecuaboli. El güero se ha acomodado. Se acomodo bien al ecuaboli. Intentando sacar balones de raque. De dos manos. El bate de talón hacia arriba. En fin. Muchas cosas. Bien acoplado. El güero. Al ecuaboli. Esa vez cambia. Cambia. Debate. Yo vato. Yo vato. Y le ganó allá a Cristian. Le ganó allá a un vinceño. Dos sets. El güero. El güero. Correndo con poder. De güero. Pues si. Parte de titanes. La verdad. Ambos lanzan. Palazos. Palazos. El güero. El güero. No se queda. Atrás de. Tiene el score. Diez. A ocho. De un corto el bate. Por poquito. No pasa. Ahí. Diez. Diez a ocho el score. Y ahí. No le vuelve a aprovechar en el bate. Por un poquito se queda el bate. Y esos balones son difíciles. y ahora tiene que buscar de nuevo el cambio por lo menos lo consigue el cambio 10 a 8 en corto el bate hace a fusil y ahí como siempre mantengamos el cambio mantengamos el cambio con 8 a 10 10 para el güero 8 para Tenorio y el güero se la vuelve a cobrar el cambio ¡Gracias! ¡Gracias! se va a su fusil ya que lo pueden notar Por más que estén parados En su puesto Donde lo van a bajar Es imposible que lo recepten a su balón Ahí vemos que el güero se le va Y la baja Ahí se sorprenden los tres A donde lo lanza el güero Igual Mirábamos hace rato Las manos del güero Las manos de Cusino Unas tremendas manos Pero largo Largo, largo, largo Y lo usan Su tonocito por el coloque La velocidad Con que la tiran Con que la lanzas El balón hay Casi no se la puede captar Exactamente en la cámara Como le hacía Bruce Lee El karateka Bruce Lee Que le ganaba A la cámara lenta La cámara no la podía fotografiar En la velocidad Como lanzaba sus puños Sus puños allá Y esto es igual Cuando el balón se lanza Después del combo Es difícil Verlo La velocidad Con que va Con que viaja Ese balón A 90 millas por hora Más o menos Como en el béisbol Balón que Que se viene tan fuerte Que de manera La escarambola Toca en la pared Regresa Hay mucho peligro La verdad Mucho peligro Esa es la fusil Y tu silaje Aquí estaba en discusión Ese balón El balón fue buena Y Va a sacar el 9 Bate 9 Fusil 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 Se fue fuera Casi a la pared Seguidores Aposadores Estantes Cuidados Le cayó La cabeza Ya lo hacen La cabeza Le cayó Regresa De la que Ahí vemos Que imprime Velocidad El salto De bola Para bajarlo A plomo A plomo De la que Se viene Busila Al hotel Al mismo lugar Rubi La receta Buen Recepta Recepta También Ese muchacho Rubi Y con Walter Walter El número De la receta Amariña Y Rubi Con camiseta Roja Rubi Es un gran Jugador Los mates De Fusil La receta Perfect Al pase De bola Con dos manos Ahí vemos Ahora Ahora Pide el público Para el güero Y se quedan A red Servicio Demasiado Bajo Y Y hacia Atrás Muy Atrás Ahí Obtienen Por quedarse Esos balones Pues si Ese es Uno de los Errores Del güero A pesar De que Tiene Nueve Es decir Diez O lo menos Vuelve a conseguir El cambio Hasta este Momento Que le iba a recetar Aquí Rubia Lo hace La receta Bien Fusil Para combiarlo Y dice Quieto Quieto Aquí Aquí la vemos Usa Sus articulaciones De dedos Para batir Para el bate El güero Consigue El cambio Taloneada Hacia atrás Con ambos puños Y arriba 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 Coge el balón Para bajarlo Con un estruendo De voz Un grito Guau Ahí la vemos Vuelve a conseguir El cambio Aplausos Aplausos De manos Les Juega Pues él juega Aplaudiendo Siempre Mantengamos El cambio Y se va Y lo mantiene El cambio No le deja Hacer el punto Al güero Aplausos Les cachetea De manos Se va Chema El bate Güero Regresa Bien Elevala La bola Dos cuartos La red Justo Walter Chichi Le hacen Barrera Aquí Rubí Y Walter Al güero Llega Fusil El bate En corto Para bajarlo Hacia su brazo Derecho Que se va Hacia atrás De talones El güero La sonrisa La tiene En la cara Abuelito En corto Una vez más De ráque La defiende La recepta Para bajarlo Ahí se va Se va Se va Se va Se va Fusil Y la baja Pues sí, sí Señores empezando todos los seguidores y hinchas, apostadores la emoción por llegar a estas canchas donde la colectiva se despoja de alegrías Rubi se viene, se viene, se viene 1, 2, 3, boom, man, centro cuando cochistea las manos mantengamos el cambio mantengamos el cambio en la palabra de Tenorio consigue el cambio no pierde su confianza está bueno, ahí lo vamos a ver cómo bate wow, al frente al frente ahí le vemos el rostro de fusil como que le lleva de la mano y ya lo planea pues si estos partidos nosotros nos cansamos de estar ahí en la cancha parados es un trabajo duro muy fuerte el trabajo en especial para mí tal vez para jóvenes pero nos mantenemos horas y horas con estos cambios y cambios que toman mucho tiempo no es tan fácil venir a estos lugares y hacer llevarles ante ustedes estas transmisiones por eso a veces algunos tonos que no los topamos cuando estamos en la cancha la volvemos a hacer este reprise con la computadora el güero Murillo el balón baja plomo medio antebrazo hacia arriba con el salto de dos pies prácticamente puede fácil saltar una silla de murillo pésimo se fue de fuera sigue en cambio a cambio la cruz se le mueva con el fin igual que atrás siempre cochece a sus manos con el decimo el balón baja se le mueva se le mueva se le mueva adentro se le mueva adentro dice Cheva vamos adentro se le mueva ahí los dos me van a traer Cheva al Mariko le mandó adentro y los dos en medio de fusil y Cheva cae ese balón lanzado por el güero que se le mueva se le mueva se le mueva le mandó acción ya la se le mueva No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que es ahí que estamos en otro momento de que coge el tiempo si el juez se sale de la cancha 10 a 9 no Rafa Mestapa me dice... La vuelve a bajar al frente al frente de Jusin. Pues sí, el güero jugando con Jusil, aprendió muchísimo. Prácticamente lo que Jusil hace, él hace igual. Bien acoplado al ecuabolic. Y creo que en el futuro lo voy a demostrar más. Y cada vez que juega, coge mucha experiencia para jugar nuestros partidos. En el otro partido anterior que le jugaron. Al acompañamiento del güero Bob y Ángel. Bob y Ángel son jugadores de voleibol playeros mexicanos. Que lo jugaron en contra de la milla allá en Conérico. Y de igual no tenían la menor noción de los reglamentos del ecuabolic. Y tanto Bob como Bob, se llama Bob, como el jugador Ángel. Que le acompañaron un par de mexicanos. Todos los tres allá de Sinaloa, México. Y aquí le podemos notar que acaba de sacar un punto de Ángel Brillo. 10 a 10. Y en este momento ya se empate el partido, 10 a 10. Fusil dice, no, no, ya lo tengo, ya lo tengo. Si no la pudo rematar, peor ahora con 10 a 10. Y aquí obtiene, obtiene, Fusil por remontarlo, remontarlo en el score. Ahí puede ser, ahí puede ser que se balance. Y aquí está el 11. Remonte el partido. No la pudo rematar el güero. Y Fusil tiene el chance con el bate y sale. La desmica totalmente con el bate Fusil. Sin embargo, allá Walter le arregla el servicio. Fue un tremendo baje de bola. Aquí a Perico y a Chema. Pues el güero vuelve a conectarlo el cambio. Siempre el último punto, hemos hablado siempre, que es el más difícil. Se va a Fusil. Y ahí el güero conecta un punto. Fuera de la línea final. Con uno. Se juegan dos más, se empate el partido, 11 a 11. 11 a 11 hasta el momento. Termina en 13. Y aquí sigue, 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 cambio a cambio, con 11 a 11. Allá Camacho. Walter se ríe, se ríe. Siento jugar muy bien Camacho. Quien se va aера. O gerade. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quierolamar. Quiero ver. Quiero decir, queremos ver. Punto, punto, debate de fusión. Un alz de brillo de fusión, conecta el 12, este fue un balón pasado, se la pasaron y fusión no llegó, y le vemos a Camacho a reclamar a un hábit, a un hincha, un problema con un hincha, el árbitro. Te anticipo, te anticipo, no metas la mano. En ese momento le molestaban mucho los seguidores hinchas a los jugadores. Jugadores, acompañantes del güero, Chema Leleva para fusión. Ese balón la debía haber parado, acá Perico que la tocó en el hombro, prácticamente la tocó por el hombro. La tocó en el hombro, la tocó en el hombro, y la tocó en el hombro. En ese momento se cambia de ángulo, fusión para el bate. Ahí puede ser un punto. Y le valió la pena irse al ángulo izquierdo para el bate. Y le consigue este primer tiempo, fusión gana con 12 a 11. Pues si, el güero no lo aprovechó. Tenía chance de ganar con 10 a 7. Pues si, vamos a subirlo, a pasar un poquito más. Se coge mucho tiempo este medio tiempo. Y en el hombro, la tocó en el hombro. Y en el hombro, la tocó en el hombro. Y en el hombro, la tocó en el hombro, la tocó en el hombro. . Valores pasados, valores al coloque, valores mal lanzados al servicio. Esos son los puntos claves De toda la noche Bate 2, recibe 4 Ahí le vimos otro error del güero que va Va muy leve al pase de bola Y va hacia el coloque La recepción allá del acompañamiento de Jusil Ahí sacó un bolón Chema Y le aprovecha para el punto Para el punto 5 No, 6 Para el punto 6 Buenísimo la recepción allá de Chema Balones receptados Son puntos Todos los balones que le han receptado Los acompañantes de Jusil Jusil no la perdona Son puntos Ahí se viene fácil un cambio Fácil el cambio El bate es de Jusil Rubí Se va al güero Se va al güero Al cuerpo de Chema Al cuerpo de Chema En corto Jusil llega Y con ayuda de Red Por suerte la pasa a Jusil Y bastante esfuerzo Llegó casi al centro De la cancha El bate propinado El bate que le efectuó Acá el güero Fuera de lugar El bate de Jusil Una vez más Se va al ángulo derecho El güero Para el El bate Se ve a Jusil La saca Esta vez la vamos a pasar Rubí Guau Rubí le acaba de exponer Le acaba de exponer Colocopu Colocose balón Allá Rubí Balón receptada por el güero Pues si a veces No le esperaban Allá Jusil Allá Rubí La colocó allá A un tenorio Que se quedó dormido No, no se la da No se la da Allá Camacho El bate la tiene Jusil En corto Llega Rubí Se va güero También se la vuelve a conviar Pues si Jusil la aprovecha Todos los errores De malas recepciones Acá de los dos acompañantes Del güero Esta vez se va al coloque Cruce de bola Al servidor Esta vez Jusil Se cambia de ángulo Para el bate Del lado izquierdo Se va al güero La receta Bien Hacia arriba Hacia el techo A Perico Que no llega Para salvarlo El bate la tiene güero El bate del güero La saca Perico De suerte De Chiripazo Pase el balón Justo a este ángulo Izquierdo No había nadie Se quedaron dormidos Los colocadores Los de acompañantes De Rubí Y Walter Se encontró Rubí Puede ser punto Puede ser punto No la consigue En el de hoy Güero no la aprovecha La trató de pasar Y justo Jusil Cabe En ese mismo lugar Con su brazo derecho La vuelve a sacar Un balón leve Que fue al coloque Y balón que la receptó Rubí Y no la aprovechó Esta vez la vuelve Oigan Subtítulos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La saca Fusil! ¡Se va al güero! ¡Busca el punto! ¡Busca el punto! ¡Y dice la baja para el punto! ¡Ganote el 4! 4 para güero, 6 para Fusil ¡Más detestivo del güero! Ahí está ¡Ahí se va para el güero! Ese balón la podía receptar acá Walter. Con Siljo es solo al lance de bola templada. Walter no la receptó bien. Hubiera sido el punto número 5. Busca el cambio, güero. A ver, se va justo adentro, adentro. Fuera del lugar, el bate de güero. Busil fuera del lugar pésimo y va a temblar. Con la red, el balón que se pierde allá por la línea lateral. A ver si viene de derecho, de derecho, de derecho. Hasta el momento, de parte a parte, errores de los bates. Fuera del lugar, se quedan en la red. Y se está produciendo, se produce siempre, solo los cambios, cambios, cambios. Chema, al bate. De antebrazo. Walter hacia arriba para el güero. A los brazos, a los brazos de Chema. Ese balón estaba otra vez, estaba fácil para receptarlo a Chema. Y se desvió el balón de sus brazos. Dame regresa a Cucina. A pesar que lo pasamos un poquito, yo pasando, pasando, dejando hacia atrás todos los... Todos los malos, malos espacios, malos momentos. Sin embargo, estamos cruzando ya 59 minutos, 19 segundos de juego entre el primer tiempo y el segundo tiempo. Hay otro error, el debate. Se va fuera, fuera de la línea de la Toccoa, ya la... El banderín, la bandera ecuatoriana. Por suerte, la bandera, por suerte, le va a volver a abatir, porque... La vía... Le aumenta en la calle. Pero igual, si la pierde, el bate aquí, güero. Y se da una vuelta entera. Una vuelta entera se da el güero ahí, arrepentido de lo que acaba de hacer. Un tremendo error. Muchos errores de parte a parte en los bate. Eso depende de los balones mal recetados de bate. Ahí le vamos a ver. Va a bater Jusil. Y a la vez trata de desubricarlo. Ahí vamos a ver a dónde le bate. Ahí le aprovecha a Jusil. Pero Walter también lo pasó a ese balón. A través de una vez. A los brazos de Chema. No la recepta. La pasó al balón. Justo llega a güero. Pide servicio. Y no le deja hacer cambios. Una vez por poco se la saca. Por poco la vuelve a recetar. Aquí güero. Sigue el score. 6 para Jusil. 4 para güero. A esta Rubi. Se va a llevar güero. Ya ves cuando está bien servida. Usa su combo. Relámpago de igual manera güero. Mi respeto para güero. De igual manera se la lanza. A plomo a plomo. Ahí está. Regresa Jusil. Y le asienta aquí a Walfel. La sacó bien de rata. Y esos errores. Una vez más. Aquí le vemos. La reflexión. Admite la culpabilidad del güero. La sacó otra vez. Regresa, regresa. Y esos son puntos. Son puntos. 8, 8, 4. Todos esos balones mal re... Mal lanzados. Casi al puesto. Ahí viene una vez más. Vamos a ver. Ahí está bien servida. Ahí puede hacer el cambio. Ahí usa el cambio. 4, 8, el score. En dos puntos más. Pues Jusil gana a cualquiera. Con varones de errores de sus contrincantes que no lanzan bien. Vamos a ver. Aquí se la lanza al cuerpo del güero. Bate 8, 8 a 4. Fuera de lugar. Otro error de debate allá de Darío Murillo. Rubia el bate. La sacó Walter pero no pasó. Pero pasada de bueno. Y bien Cusil se vuelve a quedar. Y anota el 5, 5, 8. 5, 8. Regresó a combiar los fusiles y se fue contra la red. La costó un punto. 5, 5 a 8. La vuelve a sacar Walter. El güero se la va a pasar. Y la vuelve. No la atapó. 6 a 8. Anota otro punto más. 6 a 8. De los errores, de los errores, de los errores son puntos. Perico al bate. Perico al bate. Se va por el centro, güero. La vez Chema está en el piso. Todo el mundo se ríe en contra de Chema. La trató de defenderlo al puesto de Cusil. Pero se cayó solo, solo en el piso. Chema. Ahí como que cogió rabia al güero. Se lanzó y se lanzó. Tremendo garrón detrás de la cabeza de Cusil. Acá en las cámaras no se puede notar tan bien, pero cuando uno está cerca de ahí, es un estruendo de balón que repercute en el piso. Esta vez va al coloque. Esos balones deben recetarlos. Pero es imposible adivinarlo. No se sabe si lo va a cambiar o ir al coloque. Si se encuentra en el mismo lugar, tal vez. Y la mayoría, cuando están en el mismo lugar, esos son puntos. Los balerones se colocan. Ahí, de igual manera, estaba Perico. Pero se desvió de su brazo izquierdo. Pasi, pasa y regresa a Cusil. Para el cruce de boda, sin embargo, mete la mano ahí, güero. Perico, al bate. En corto, rubi. De Valguero. Se deja para escondearlo. De igual manera, ya el otro partido que se jugó allá en Brooklyn. Cerca de tres horas del partido. Jugado de cambio a cambio, que no terminaba el partido. La gente se juega en la cancha y ellos... Nosotros seguíamos ahí con ellos. Mucho tiempo, mucho tiempo. Oje, mucho tiempo. Tiempo, el cambio, cambio. Esta vez Chivas se queda en la red en el bate. Y el bate corto la quería... La trataba de batir al güero, que estaba hacia atrás. Oje, es de los vivos. Chivas, vivísimo, lo batió en corto, pero se quedó... Se quedó en la red. Esta vez la recetaron bien... Pues ya después de unos 2.15, la gente se abre a la puesta y empiezan a irse para casa. Cuando hay un tercer tiempo, la gente ya no se queda, porque ya se abren a la puesta. Y aquí Pucil no está tratando de hacer 2.15 al güero. Fuertesísimo el bate ese de güero. Le pasa sondeando, chanfreado, fuerte, 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 el bate del güero. Le hizo vencer la bola en las manos del perito. Punto. Algo de ello. Una vez más, durísimo. Esta vez Pucil. Regresa Pucil. Pucil regresa y viene al... Lo lanza al coloque. Como quien dice, a mí no me van a poner bates. Los bates de güero son fuertesísimos. Al estilo... Al estilo playero que usan balones livianos. Este es un balón... Este es un... Este es un balón pesado de fútbol. Esta vez solo va al coloque. Con ayuda de regula caer perfecto para el cambio de güero. Y el güero no lo confían. Más del bate a rubí. El score 7 para güero. 8 para Pucil. 7 a 8 va de cerca. ¿Ves a bula que pasa? Pero a penita la red. Pucil experimentado en la recepción de Raquel. La mejor manera para recetar su balón es de enseñar sus brazos y... Con un rebote en los brazos. Están listos, listos para regresar al contragolpe. Ahí se va el güero. Esta vez solo va al coloque. Hacia atrás. La vez solo va al coloque. La cruce o al poste vuelve a conseguirlo. La receta rubí por suerte ese balón. Pucil la lanzó ese balón. El balón se fue hacia atrás. La trató de por las manos pasar. Está agarrado el hombro derecho. Pucil. Se esforzó mucho para tratar de pasar ese balón. Ahí debemos abusir. Está con dolor en el hombro izquierdo. Hombro derecho. En el hombro. Tremendo esfuerzo al pase de bola. Casi se lesiona en el pase de bola a su hombro. El balón fue servido hacia atrás. Regresó hacia atrás para tratar de combiarlo. Y cada vez la vemos. Está movilizando, movilizando su hombro. No le esperaba el servicio de Chema. La lanzó hacia atrás. Pero la quiso salvar. Y ahí casi se lesiona el hombro derecho. Pucil. Otra vez se quedó una red. Peewee. Fuera de lugar el bate de Chema. Una vez más. Con qué fuerza lo va a traer. Arriba. Pum. 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 Sele. A ver. A ver si viene el bate perito. Uuuu. Guau. Ese bate. La propinaron. Aquí a Rubin. No podía haberlo recetado Walter Un punto Nueve Con ese bate está a nueve Nueve a siete Nueve 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 Nueve